El homenaje a los hermanos Luis y Sergio Saiz es siempre una de las motivaciones para este evento que una vez más busca una mayor cercanía con los pobladores de zonas montañosas. Esta 14 edición de la Cruzada Artística Literaria de la Asociación En Cienfuegos va a un grupo de artistas de la Asociación y otros invitados también de la Escuela de Arte, de las universidades, de otras esferas. Vamos a estar por el Escambray, no solo de Cienfuegos, sino parte de Villa Clara y de Santiago Espíritu, vamos a estar por Topecoyante también, vamos a estar por la zona sur también, por allá por San Juan, por la playa de Aguanabo. Y bueno, participan todas las manifestaciones, los plásticos, músicos, la literatura. Tenemos invitados también tres escritores que vienen desde Santiago Espíritu que van a estar participando con nosotros. El municipio de Cumanayagua es el primer escenario que recibirá a los jóvenes cienfuegueros. La decimocuarta edición se acerca con novedades para quienes están hábidos de dar y recibir el arte. Siempre es un honor que sumen a uno al equipo que sube a la montaña. Para este año, por supuesto, tenemos muchas propuestas. Queremos llegar siempre, casi siempre, a muchas más comunidades. Nos esperan los niños, las personas de cada comunidad que además están de vacaciones. Pues siempre es gratificante y el público siempre nos recibe con sus brazos abiertos y nosotros a llevarle lo mejor, lo que sabemos hacer, para que se alegren. Y vamos con mucha energía porque es la primera cruzada que hacemos desde hace dos años. Es decir, después que haya la pandemia, ya no es un peligro como tal. Y vamos un poco como que más jolgado y además en verano, que es la fecha que corresponde. La etapa estival vuelve a acoger la cita que durante siete días deleitará a los pobladores de las comunidades más alejadas en el macizo montañoso Guamuaya. Alien Armas Enríquez, Notizur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!